Cosas que realmente pueden sorprender y encender a cualquier mujer Es un buen beso Los besos Yo creo que yo no soy la única mujer que se emboba con buenos besos Cuando los vemos en las teles, en las películas Dios mío, yo soy como que... Ver cómo se mueven los labios así despacito Cómo la lengua toca al otro suavemente Eso enciende a cualquiera Una de las preocupaciones de muchos hombres es ¿Qué tamaño tienen pero no cómo besan? Y eso es importante Y es importante porque simplemente podemos descartar a alguien O sea, no nos podemos ir más allá con alguien que bese mal Se puede descartar a alguien por un mal beso Por ejemplo, están los hombres lengua cuchilla Eso que hacen la lengua izquierda Que son metisaca, metisaca la punta Lengua cuchilla Están los dormidos Te besan pero te dejan la lengua adentro Y tú haces todo el trabajo Ellos son literalmente ¿Qué tal también la lengua que limpia dientes? Empiezan a besarla a nosotros Y empiezan a pasarla por todos lados ¿Qué es eso? La lengua que parece un perro tomando agua Son besándonos y hacen esto Mientras besan Entonces si no quieres que te saquen rapidito el llavero Y te manden a volar Es mejor que des un buen beso ¿Ustedes qué dicen? ¿Será verdad eso de que el mal besador es un mal polvo? En mi experiencia Sí Pero díganme ustedes Yo los leo ¿Qué tal? No